El edificio surge como continuidad de uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad universitaria, a través de la gran escalinata y atrio que evocan centros ceremoniales precolombinos e inspiran el quehacer académico y social de los estudiantes y comunidad universitaria en general. En conjunto con los bloques de aulas y administración, confieren identidad y carácter institucional, emblemático y monumental, contribuyendo a ello coberturas desarticuladas o fusionadas con los cerramientos verticales o acabados como la piedra y chapa cerámica, en alusión evidente a la expresión artística. Contrastado con los muros cortina constituidos por termopaneles de cristal insulado, siendo premisa el ahorro y eficiencia en el consumo de energía, planteando ventilación e iluminación natural en todos los ambientes, poniendo énfasis en criterios de asoleamiento. Por eso es que explota el uso del plano inclinado, que además de cumplir con su función de evacuación de la precipitación pluvial, se define a su vez como un elemento integrante de la volumetría y es parte de la lectura final del edificio. Estos planos, por momentos, se plantean como continuación de los parámetros verticales, fundiéndose con estos o desprendiéndose de ellos, como en el caso de la cobertura del bloque de nueve niveles, resultado de la abstracción y geometrización de las coberturas con pendientes existentes en la zona, motivado por la pureza de las formas encontradas en la solución de cubiertas de la arquitectura religiosa y monumental colonial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!